Canis y Félix, Hospital Veterinario La vacunación es una parte muy importante dentro de la medicina preventiva. Gracias a ello conseguimos evitar que nuestras mascotas padezcan ciertas enfermedades que de otra manera podrían ser mortales. En los cachorros recomendamos empezar a las 6 semanas y reaplicarle dos revacunaciones acabando la pauta a los 3 meses de edad. En los gatitos empezamos la vacunación a las 8 semanas de edad. En los adultos recomendamos una revacunación anual para que puedan mantener un buen nivel de defensas. Hurones y conejos deben vacunarse al igual que lo hacen perros y gatos. En el caso de hurones iniciamos nuestra pauta vacunal a partir de las 6-8 semanas de vida. Para repetir esta vacuna a cabo de 3 y 6 semanas. Después lo haremos anualmente a lo largo de la vida de nuestro hurón. También puede vacunarse de rabia a partir de los 3 meses de edad para después repetir anualmente. En los conejos que viven en casa solemos vacunar de mixomatosis a partir de los 2-2 meses y medio de edad. Para después revacunar cada 6 meses durante el resto de su vida. En aquellos conejos que pasan temporadas en el campo o conviven con otros animales de vida semilibre, es conveniente vacunar también de enfermedad vírica hemorrágica. Para más información sobre pautas vacunales en las mascotas podéis entrar en nuestra página web canisifelis.com o llamar al teléfono 93 462 1828. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.